A delectarnos con su voz, Lorenzo Carantino, cantante. Señor Lorenzo, ¿cómo está usted? Bienvenido. Háblenme al micrófono. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bastante bien. Gracias a Dios. ¿Va a cantar? Sí. ¿Qué va a cantar? Que nadie sepa mi sufrir. ¿Y a quién le vamos a dedicar esa canción? Bueno, para mi nieto y mi dos nietas que cada día está más hermosa. ¡Qué bonito! Gracias. ¡Qué lindo eso! Ya tener nietos y poder disfrutarlo. Bueno, señor Carantino, acérquese por aquí, por favor. Ahí, donde usted quiera, el escenario del precipicio es suyo. El señor Carantino le dedica este tema a su nieto y a sus dos nietas que cada día están más hermosos. El escenario del precipicio es suyo a partir de ahora. No te extrañes si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, Porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el cariño de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, sueña mía que me hiciste, que no puedo consolarte sin poderte contemplar. Y a que pagaste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si te canse de quererme, nunca hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que otro amor cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Qué maravilla! Señor Lorenzo, venga acá. Mire, le voy a decir algo. Amén. Sus nietos deben estar felices, orgullosos de usted. Pero usted ha despertado pasiones en el jurado. Sí, no, ya va a ver, yo le voy a decir por qué. A ver, chacalito. Muy bien. Gente como usted, es que nos hace falta. Que nos diviertan. Sus nietos seguro están felices. Primera vez que el chacalito dice algo coherente, algo con sentido. Bueno, aquí viene la parte donde yo le decía al señor Lorenzo que usted despertó pasiones en el jurado. Doña Gumercinda. No fueron pasiones en el jurado. Lo que pasa es que esa canción a mí me gusta muchísimo. Es un tema hermosísimo. Además, un tema, bueno, lo ha cantado. Bello. Eso es bellísimo. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad, yo no tuve nietos. Como todo el mundo sabe, yo soy señorita. Dice ella. Pero de haber tenido nietos, también habría hecho lo mismo que hiciste tú. Yo de verdad me siento muy orgullosa de tenerte aquí. Estoy seguro que allá en casa tu familia y tus nietos deben de estar contentísimos de tener un abuelo tan amoroso y capaz de hacer esto por ellos. Y felicitaciones. Bueno, usted no tuvo nietos y yo no tuve abuelos. Y uno cuando ve este tipo de cosas, pues, se internece. Ya en el corazón de verdad de emoción. Pero tú no tuviste abuelos por la misma razón que yo, porque eres señorito. No voy a contestar. Juanga, tú que no has tenido ni nietos, ni abuelos, ni vas a tener tampoco, pues. Para que te lo sepas, soy el abuelo más querido de Monterey. ¿En serio? Sí, señor. Ah. Que es abuelo el que quiere, no el que puede. Es que el problema tuyo es que tú puedes, pero no quieres. Nunca quisiste. Ya la yo, ya. Oiga, señor, le iba a preguntar algo. ¿Usted por casualidad le duele la cabeza, no, verdad? No. ¿Por qué que estuvo todo el tiempo así, aquí con la mano? Porque está buscando, primero, primero. Ok, la inspiración. Exacto, la inspiración. Ya entendí. Y el segundo que hace así para escuchar. Ya entendí, ok. Saludos a la familia Morán Rada, porque se parece mucho a un señor que se llama Manolo, allá en Maracaibo. Saludos a Manolo, felicito. Cantúse muy bien. Y para ser abuelo, no hace falta el que necesito, el que puede. Para mí. Venga, vea por acá. Colóngase por aquí, Dolores. No, no se preocupe por eso. El jurado vota. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No cayó!